Esta campaña que el Ministerio de Educación ha iniciado, porque muchas de las veces yo digo que los shohar, soy de la nacionalidad shohar, y los shohar hemos sido eminentemente guerreros. Pero el guerrero significa también ser inteligente. Así que yo creo que este momento es un momento de paz. Por esas cuestiones les doy la bienvenida a todos ustedes, niños, niñas, jóvenes, adultos, a este evento que como Ministerio de Educación no podemos más que pensar en la paz, en la paz de los ecuatorianos, y en la paz con el firme propósito del desarrollo, porque sin desarrollo prácticamente una sociedad no puede progresar. Bienvenidos a todas y todos. Muchas gracias. Toda una vida. El gobierno de todos.